¡Hey! ¿Qué tal coleccionistas? Yo soy Sebas y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de literatura del coleccionista de mundos. Bueno, hoy traigo como buen vídeo de fin de mes un repaso de los libros del mes, que es esta sección donde ya sabéis que pues os comento cuáles han sido mis lecturas de este mes, que pueden ser muy variadas y variopintas, porque yo leo cosas muy distintas, y este mes en concreto os traigo un poco de novela, un poco de poesía, un poco de ensayo, incluso un poco de novela gráfica. Así que nada, espero que estéis preparados, todos sentados y dispuestos a escucharme. Comenzamos con los libros del mes de abril. Lo primero que os traigo es una novela para aquellos a los que les guste el misterio, el thriller, la policíaca, los asesinatos. Pero combinado todo con buen salseo adolescente de instituto estadounidense, tiene todo lo necesario para gustar. Alguien está mintiendo, es de Karen M. McManus y en España sale con Alfaguara. Lo cierto es que esta historia ya tiene unos cuantos años, si no me equivoco salió en 2018 ya, y por aquel entonces tuvo una gran repercusión, pero aunque evidentemente oí hablar de esta novela porque hablaba todo el mundo, pues no sé, no le di una oportunidad, no la leí, igual no estaba yo muy en el mood thriller o tenía otras muchas lecturas acumuladas. Pero yo y otras dos booktubers, Raquel y Andrea, hemos estado gestionando una campaña súper chula para promocionar Alguien está mintiendo, que va a culminar con un club de lectura. De hecho, cuando estéis viendo esto ya habrá sucedido el club de lectura, siempre me hace mucha ilusión tener momentos con vosotros y más en estos tiempos complicados donde no hay presentaciones, no hay charlas, no hay nada. Entonces cuando me dijeron desde Alfaguara, oye mira, te mandamos la novela y haces un club de lectura con los lectores y tal, pues acepté enseguida. Pero claro, evidentemente antes pues tenía que leerme la novela, así que me la mandaron. Me la leí de una sentada, es un thriller que no puedes soltar, lo disfruté un montón. Simon, alguien está mintiendo, nos sitúa en un instituto, ¿vale? Un instituto estadounidense y uno de los estudiantes, que se llama Simon, ha creado una app, que es una app de cotilleos del instituto donde se comparten todo tipo de rumores, secretos y chismes de temas del instituto. Tiene un éxito brutal y se convierte en el foro de cotilleos del momento. Pero obviamente Simon también se gana unos cuantos enemigos. La gente no está muy conforme con que sus secretos y desvergüenzas y rumores se vayan contando en esta aplicación. Así está la cosa hasta que un día llevan a Simon al aula de castigo del instituto. Le castigan junto con otros cuatro estudiantes. Cooper, Browin, Addy y Nate. Bueno, pues el caso es que están en esta sala de castigo y en un momento determinado Simon beberá agua y de repente se empieza a encontrar muy mal y se muere en el acto. Esto es un shock, evidentemente. ¿Qué contenía el agua? ¿Algún veneno? ¿Alguna sustancia de la que Simon fuese alérgico? Pero sobre todo, ¿quién habría puesto esa sustancia en el agua? Automáticamente estos cuatro estudiantes se convierten en sospechosos porque es que estaban junto a él. Y es aquí donde comienza nuestro thriller por adivinar quién está mintiendo. En fin, si estáis buscando una novela súper amena, súper ligerita, con toques de misterio y con ese escenario de instituto juvenil, adolescente, ¿ya me entendéis? Alguien está mintiendo de Karen M. McManus. En España sale con Alfaguara. No os la puedo recomendar más. Y después de esta novela pasamos a un poemario que no tengo en físico. Ya sabéis que desde que vivo en el extranjero me he tenido que aficionar por la fuerza al e-book. Era un formato del que yo renegaba bastante, pero en Ginebra no tengo libros en castellano, que es la única manera de poder acceder a novedades editoriales en castellano. Las compro directamente en la tienda, se me descargan. La verdad es que es muy práctico, pero tiene cierto peligro, ¿eh? Porque es que es tan fácil. Tengo que ponerme freno. En fin, que vamos con la siguiente novedad. Y esta, pues como comprenderéis, no voy a lanzarla. Creo que mejor te la paso delicadamente. Sí, mejor así. Mejor así porque hay que tener cuidado. Yo, tú y el mar, de Marcia Sitiñano. Lo siento, no se me da muy bien el italiano. Y que en España sale con crossbooks. Voy a confesaros algo. Lo cierto es que no me esperaba que esta fuese una obra de poesía. Yo miré el catálogo de novedades de obras juveniles y vi la sinopsis que era un poco engañosa, un poco extraña y te decía algo así como que una chica no superaba una ruptura. Y esta obra era como el relato desgarrador de cómo lo supera y no sé qué. Y yo pensé, un buen gossip. Sé que puede parecer un poco extraño, pero hay veces que me apetece un buen drama, ¿no? Una buena ruptura, un buen desamor, un buen salseo, ¿no? No creo que responda a ningún patrón psicopático. Simplemente, pues, a veces me gusta regocijarme en el drama. Y de repente empiezo a leer la novela y me encuentro poemas. Bueno, no solo poemas, también hay partes en prosa. Y me llevé una sorpresa, la verdad. En un primer momento dije, damn, esto no era lo que yo necesitaba, pero aún así le di una oportunidad. ¿De qué va yo tú y el mar? Bueno, pues no tiene mucha trama, en verdad. Nos habla de una chica y un chico, la historia está contada desde la perspectiva de ella, que empiezan a salir en un verano mágico donde se conocen en un pueblito costero de Italia. Y el libro hace un repaso de todas las etapas de la relación. Al principio cuando se conocen, cuando se enamoran, cuando están muy bien. Y luego de repente en un punto de la novela a él le sale una oportunidad para irse a estudiar al extranjero. Y entonces la crisis y el decidir qué hacemos con lo que tenemos. Y siento que funciona muy bien la combinación de poesía y prosa. Porque había veces que el mensaje se transmitía muy bien con la intensidad de los poemas. Y siento que llegaba más. Pero había otras donde simplemente la protagonista quería contarte un recuerdo que había tenido. Un sueño de lo que le gustaría que sucediese con este otro personaje y en su relación de amor. Y creo que no solo hizo que la lectura fuese más amena, porque no era siempre lo mismo, sino que iba combinando. Sino que fue más efectivo a la hora de transmitir el mensaje y los sentimientos. He aprovechado esta historia para tener una lectura más relajada. En momentos donde no me apetecía igual meterme en una trama como muy densa, ¿no? Y pues me leía un par de páginas, un par de poemas, un par de párrafos. No sé, como muy intenso. Aparte, pues, queráis que no. Yo me sentí muy identificado. Porque ya sabéis que el año pasado publiqué mi primera novela. Pausa publicitaria. He publicado mi primera novela, Nuestro Último Verano. Puede que uno de los mejores libros que leerás en tu vida. Te recomiendo que lo compres. Y trata sobre un romance veraniego en un pueblo costero también. No tiene absolutamente nada que ver. Pero sí que hubo partes que digo, ¡guau! Mis personajes podrían sentirse identificados con estos poemas, estos sentimientos. No sé. Me gustó mucho. Y que fue una de mis lecturas del mes. Así que por eso os la he traído el día de hoy. Y ahora te devuelvo delicadamente el e-book. Gracias, gracias, gracias. Lo dejo por aquí. Prosigamos. La siguiente lectura del mes la tengo en físico. Y quiero darle las gracias a la editorial Planeta por mandármela. Porque desde que vivo en el extranjero no muchas editoriales se toman la molestia de enviarme sus novedades. Además es una edición súper tocha, súper bonita y en tapadura. Y pues nada, fue una de mis lecturas del mes. Éramos el enemigo de George Takei que salió en España de la mano de Planeta Comic. Esta es una novela gráfica sensacional. Bueno, para empezar, ya que os traigo una novela gráfica, creo que lo propio es hablar de el dibujo que me ha parecido espectacular. Es un estilo muy poco saturado, muy poco barroquista en el sentido de que la viñeta no está llena de detalles. Esta es una obra autobiográfica y en ella George Takei nos cuenta su infancia. Básicamente en un campo de concentración para japoneses que hubo en Estados Unidos. Y me parece muy fuerte porque yo no tenía ni idea de que esto había sucedido. Pero hubo más de 120.000 japoneses ingresados en campos de concentración en Estados Unidos. Básicamente durante el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos y Japón estaban enfrentados, se produjo un declive brutal en la aceptación de la sociedad asiática en Estados Unidos. Se les llamaba pues los japos, los amarillos, etc. El discurso racista corrió como la pólvora. Y George Takei, al igual que mucha otra gente, fue apresada en estos campos de concentración. Y esta memoria gráfica pues nos cuenta su historia, su vida, cómo vivió todo este proceso. Lo cierto es que me conmovió muchísimo esta historia. Y aunque no son comparables, lo reconozco, en todo momento tuve otra novela gráfica en mente. Maus, de Art Spiegelman. Para aquellos que no la conozcan, que me parecería rarísimo, Maus es, bueno, básicamente un premio Pulitzer, ¿de acuerdo? Una obra muy conocida, que también es autobiográfica, que también está basada en las vivencias de la Segunda Guerra Mundial. Pero en este caso, Art Spiegelman estaba en Europa. Fijaos, hablando precisamente del dibujo, comparemos, ¿no? Con Maus. El dibujo aquí está muchísimo más saturado de información. Es muchísimo más barroco. Pero bueno, la lectura de este mes de abril fue Éramos el enemigo. Y es la que os recomiendo. Si os gustan las novelas gráficas y os gusta la temática de la Segunda Guerra Mundial, esta obra os va a dar un enfoque que lo más probable es que nunca hayáis leído. Éramos el enemigo de George Takei con Planeta. Dios mío, hay que tener cuidado con esto porque las puntas en tapadura hacen daño, ¿vale? En fin, la siguiente novela también la tengo en formato e-book. Fue un libro que compré inmediatamente cautivado por la sinopsis. Es una novedad, si no me equivoco, del mes de febrero, puede que marzo, no lo sé. Yo leí el libro en abril y por eso os lo traigo el día de hoy. ¡No, no, no, no! ¡Cuidado! Perdón, 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 perdón. La costumbre, la costumbre, no me di cuenta. Es que, es que casi lo rompes. Ay, que sí, que sí, que vale, que lo siento, que no seas pesado tampoco, ¿eh? Que un error lo tiene cualquiera. Hay que tener más cuidado. Antes de hacer las cosas, pues hay que pensar porque es que si no rompes el e-book y entonces, ¿cómo leemos? En fin, después de este momento de tensión, todos hablan de ella, de L.E. Flynn. En España sale de la mano de Fandom Books. ¡Dios mío de mi vida! ¿Por dónde empiezo a hablar de todos hablan de ella? Mi libro favorito de lo que va de año. Sí, lo digo, me voy a mojar. Ha sido, a fecha de 29 de abril de 2021, mi novela favorita del año. Y vosotros diréis, ¿Dios mío, Sebastián? ¿Y estas declaraciones? Bueno, pues porque esta novela tiene todo lo que yo le pido, una buena historia. Os comento así un poco por encima de la trama, os hago un poco sinopsis y luego os comento por qué me ha gustado tanto. Este libro nos cuenta la historia de una muchacha que se llama Tabby, Tabiza, que sale con un chico, Mark. Mítico instituto estadounidense. Mítica pareja que es que son los reyes del baile, porque él es un deportista nato, él es un nadador. Y ella es la típica chica guapísima, despampanante, todo el mundo se la queda mirando, tiene unos ojos azules increíbles y salen juntos. Entonces son como, pues, la pareja perfecta. Bueno, pues el caso es que estaban de excursión, en plan romantic trip, ¿vale? A un bosque, de acuerdo, que hay cerca del pueblo. Y entonces ocurre algo. Ocurre algo, hay un accidente y de repente Mark se despeña por una grieta y se cae y se mata, ¿vale? Y entonces aparece Tabby a las horas, porque claro, en este bosque no había cobertura, no sé qué. Y entonces regresa a su casa y explica lo que ha sucedido y se monta la de Dios. Porque claro, imaginaos, es un pueblito minúsculo de muy pocos habitantes. Todo el mundo conocía a Mark, todo el mundo conoce a Tabby, a las familias de ambos, etc. En un primer momento ella se convierte en la viuda del pueblo, ¿no? Porque obvio, pues, es traumático, lo que ha vivido, no sé qué. Pero, poco a poco, empiezan a extenderse rumores. Que si ella estaba embarazada y él no lo aceptaba. Que si les vieron discutiendo en una fiesta hacía unos días. Que si no sé quién está convencida de que Tabby tenía otro affair con otro chico, entonces puede que hubiesen discutido y de esa discusión se hubiesen empujado y que por eso Mark hubiese muerto. Y todos empiezan a señalar a Tabby como la asesina. Bueno, en este contexto de misterio, de instituto estadounidense, todo lo que tú quieras, vosotros podréis decir, pues esta historia se ha contado mil veces. Todos hablan de ella, es una novela completamente diferente a cualquier cosa que hayas leído por la manera en la que está contada la historia. Básicamente el narrador utiliza la segunda persona, ¿de acuerdo? Es decir, te habla a ti como lector. Te habla y te dice, ¿te has enterado de que la semana pasada alguien vio a Tabby no sé dónde? O, yo no sé lo que tú opinas, pero para mí ella siempre fue sospechosa de no sé qué. O, te voy a contar porque yo creo que ella lo ha hecho. Y la historia tiene un montón de narradores. Todos hablan de ella, de ahí el título, menos ella. La historia está contada desde la perspectiva de sus enemigos, de su hermana, de su mejor amiga, de algunos adultos del pueblo, pero en ningún momento Tabby toma a la primera persona y te dice, mira, te voy a contar lo que pasó porque yo lo viví. Entonces tú no tienes toda la información, tú no sabes, tú tienes que especular de lo que te van contando los personajes del pueblo, de lo que ellos creen, de las conclusiones que sacan. Y es súper efectivo porque, claro, tú eres un habitante más de este pueblo. Y pues cada persona que me voy encontrando me cuenta su versión de los hechos. Si os gustan las novelas de misterio, los thrillers y todo esto, os la recomiendo. Pero aparte, si estáis buscando una lectura diferente, con un estilo diferente, con un narrador diferente, todos hablan de ella, de L.E. Flynn. Repito, en España sale con Fandom Books. Y ahora te devuelvo el e-book, pero no te lo voy a lanzar, ¿vale? Porque es que hay que tener cuidado con estas cosas. Vale. En fin, prosigamos. Y con el último libro que os traigo en este repaso de lecturas del mes, lo cierto es que estoy haciendo un poco de trampa. Bueno, ahora os explico. Una biblioteca en el oasis de Juan Manuel de Prada sale con la editorial Magnificat. Esta es seguramente la obra más rara o la que más se sale de las lecturas de este mes y tengo que explicaros por qué estoy leyendo esta obra. En esta obra, Juan Manuel de Prada analiza un porrón de obras literarias de literatura universal y la influencia que la Biblia ha podido tener en estas obras. Efectivamente, es un libro que habla de la religión, habla de la Biblia en concreto y de Dios, pero no lo considero un libro sobre espiritualidad, aunque tiene sus reflexiones. Esto es un ensayo literario. ¿Y por qué has comprado esta obra, Sebastián? Tanta curiosidad tienes tú, tanta inquietud intelectual por analizar las obras de la literatura clásica y la influencia que la Biblia ha podido tener en ellas. Es algo un poco concreto, ¿no? ¿No prefieres estar en TikTok? ¿No te parece más divertido? Sí, lo cierto es que sí, pero me estoy documentando para el tercer episodio de literatura universal. Ya sabéis, esta serie que estoy haciendo en el canal sobre, pues, grandes movimientos de literatura universal. Ya hemos subido el primer episodio de literatura griega, también el de literatura latina, y como estoy siguiendo un orden cronológico, ahora nos toca un gran gap. Así a ojo, el siguiente vídeo va a englobar, pues, la Edad Media, desde la caída del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América por los europeos. Entonces, pues, tengo que documentarme. Porque vosotros estáis, pues, constantemente exigiéndome que yo saque estos vídeos, Sebastián, cuando subes el vídeo, Sebastián, ¿qué pasa con el vídeo? ¿Qué pasa con la sección de literatura universal? Bueno, pues pasa que son vídeos muy largos, que no solo me lleva tiempo la producción y la postproducción, sino que también tengo que preparármelos. ¿Y por qué os decía antes que es un poco tramposo traerlo el día de hoy? Bueno, pues porque no me lo he leído entero, porque es un tochaco, pero es que tampoco tengo intención de leerlo entero. Básicamente, el autor hace un trabajo de investigación muy interesante y nos deja al inicio un índice. En cada capítulo se tratan obras distintas y, pues, yo me he ido a las obras que más me interesan. Pues, por ejemplo, los capítulos que hablan de la influencia de la Biblia en El Quijote, en La vida es sueño, en Cuento de Navidad, de Charles Dickens. Y lo poco que he leído me ha gustado muchísimo. No sé si lo leeré al completo, porque la verdad es que es un texto muy denso y no me da la vida, pero me ha gustado mucho el estilo del autor, creo que es muy analítico, creo que se lo toma muy en serio y aunque he notado ciertos retazos de espiritualidad y cosas que efectivamente no eran lo que a mí me interesaba, porque yo venía aquí puramente por la crítica literaria, ha cumplido completamente su función. Os lo recomiendo muchísimo. Una biblioteca en el oasis de Juan Manuel de Prada. Sale con la editorial Magnificat y a mí personalmente me ha ayudado mucho en mi trabajo de investigación. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias por aguantar aquí hasta el final conmigo. Espero que alguna de todas estas novedades que os he traído el día de hoy os haya inspirado. Lo cierto es que ha sido un repaso de lecturas del mes un poco ecléctico, ¿no? Hemos tenido un poco de todo, pero bueno, es que han sido mis lecturas del mes. ¿Y yo qué le hago? Muchas gracias por estar aquí un día más. Por aquí os dejo mis redes sociales y nos vemos en la próxima. Hasta entonces, recordad, larga vida a los libros.